Hacía frío. No, no, claro, encima poca nieve, tenés que andar juntándose, te hace barro. Te agachaste, que te quedás doblada así como se decía antes, te quedás dura. Claro, claro. No, no, para qué arriesgarse. Yo esto lo veo en una historia de Elías Elasch, ¿no? Por ahí lo patético de mucha gente hoy a la mañana. Yo me imagino el texto de Elías tratando de juntar nieve para hacer un... No, no, eso no. Ponlo, ponlo, ya lo pensaste. Es una espera vana, como muchas de las tantas esperas. La nieve es un espejismo. Solamente, bueno, a lo largo de la historia hubo dos o tres nevadas importantes que quedan allí, en la memoria de cada uno, pero nevadas como esas... ¿Qué es? ¿Como la locura por lo que uno no tiene? Es como un gran amor, ya está, se me pasa una vez. Todos a los humos, como ya... El resto son esperanzas. Yo me acuerdo de la del 74, ¿no? La anterior, ¿no? Sí, sí, hubo dos o tres tremendas. Yo no me acuerdo de ninguna, chicos. Tremendas. No me acuerdo, estaría durmiendo. No estabas acá vos en el 74. Ah, tenés razón. No, no estabas, no habías nacido. Además, no hay que aceptar las segundas marcas, porque el agua-nieve es una segunda marca. No, no, el agua-nieve es una segunda marca. Es buena esa. Es un fraude. El agua-nieve es como... No, no voy a emular. No. Estás acordando de Pindonga. No voy a emular. Bueno, Elías Zelaya está con nosotros, como él mismo dice, el escribidor, que va a presentar un nuevo libro. Yo le preguntaba recién cuántos van y van unos cuantos. En este caso se llama Historias al Paso. Contando. No, este libro en realidad ya lo presentamos y ahora, bueno, le llega el turno en la feria. Permítimelo, permítimelo. Sí, sí. Son 100 historias breves, historias de media página, de una página. ¿De cosas cotidianas? Sí, de cosas cotidianas. Generalmente este libro nació de casualidad, porque son a menudo cuestiones que yo por ahí comparto y escribo en mi red social o en mi página. Pero nació totalmente de casualidad y tiene una... me gusta mucho la edición. Está muy linda. La gente de la Editoria de Independencia tiene unos... Andrés Llanesas es el autor de las ilustraciones. Claro, porque está además muy bien ilustrado. Sí, tiene... es una belleza la edición del libro. Y bueno, hay algunas historias que me gustan. ¿Y qué te llama la atención, Elías, a la hora de escribir estos cuentos breves? Porque tenés que tener una suspicacia, ser muy observador. ¿Qué es lo que te llama la atención? Pero hay veces que pasan cosas que son mínimas y que a mí me gustan. Hay una historia que se llama Bonobón, La Siete, que es algo que yo lo presencié. Y vos lo plasmás. Lo presencié, ocurrió en la caja del supermercado. Claro, y le contarías a tu mujer o a tu marido, no sabes lo que pasó y te reís. Sí, son cosas, cuestiones absolutamente mínimas. ¿Puedo leerlo? El Bonobón. El Bonobón. Sí, tienes una caricia y media. ¿Tenemos tiempo? Sí, vamos a hacerlo un poquito rápido, dice. En este tiempo, el fútbol y la aventura amorosa son los últimos lugares donde ocurre la épica. El ingeniero Gutiérrez, que no disfrutaba de la pasión futbolera, creyó enamorarse súbitamente de la cajera de un conocido supermercado. ¿Que era de acá a la vuelta? Sí. Era una morocha delgada, de ojos marrones y labios carnosos. En una mesa del bar, el 17, donde tomaba el vermú con parroquianos de su amistad, concibió la operación BB... Bonobón. Bonobón. Resumiendo. Pasó cada día por la misma caja, la de la atractiva morocha, aún debiendo padecer la espera que le provocaba una larga fila de gente. Se valió además de ciertas argucias, por ejemplo, racionalizaba las compras para ir más seguido, es decir, de lunes a viernes. El tipo se la ponió todo. Otra tarde le agregó un tímido saludo mientras ella introducía el paquete de yerba y el salle de leche en la bolsa. A la semana siguiente se atrevió a comentarle lo frío que estaba el tiempo. Las digresiones meteorológicas eran simple anzuelos de conversación que arrojaba Gutiérrez. Lento Gutiérrez, porque iba como de a poco. De a poco. Siempre recibió de la cajera una sonrisa simétrica, calcada, perfecta en su longitud, pero quizá dibujada con un sesgo automático. Es sonrisa de cajera. Claro, exactamente. Bueno, algunos no te sonríen, así que está bueno. No, pero acá, en este lugar, sí, 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 ahí, muy bien. Hasta que, cumplido el mes, el ingeniero ejecutó la segunda fase de la operación Bonobon. Un mes estuvo lleno. Y es real esto. Son operativos. Llegó a la caja con el paquete de yerba y el salle de leche, la morocha lo embolsó y tecleó el importe. Luego extendió el ticket sobre su enamorado, quien pagó la cuenta e hizo dos pasos hacia adelante simulando irse. Pero Gutiérrez, soltando un breve carrafeo, retrocedió y extrajo del bolsillo del saco un chocolate Bonobon. Luego lo deslizó, sonriendo tímidamente a centímetros de las manos de la mujer y mirándola con intensidad a los ojos. Ah, te intimida cuando te miran así. Ninguna dama se resiste a la tentación de un chocolate. Es verdad. Había evaluado esto a la hora de concebir la estocada final. La cajera tomó el Bonobon y viró la cabeza hacia la góndola de las golosinas, donde una compañera de trabajo estaba acomodando la mercadería y gritó. Che, Susana, ¿a cuánto están los Bonobon? ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡Ay, no! ¡No lo registró Gutiérrez! Claro, pensó que tenía que pasarlo por la caja porque lo había comprado. La dislao a Anselmo Gutiérrez palideció, sobreponiéndose al involuntario de Zaire, buscó otra vez la billetera y pagó el fallido regalo. Lo pagó dos veces al Bonobon. Dicen que entró al bar con lágrimas en los ojos. Pero llovía. Uno nunca sabe. ¡Muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! Bueno, esto lo presencié yo. ¡Pobre Gutiérrez! Eso lo viste vos. Eso lo vi yo. Hay otras historias que me han contado. Y hay una que yo lo voy a presentar con mi querido amigo Pepo. Sí, señor. ¡Uy, qué duro! Vamos a una charla del libro y con Pepo y con Ángel T.T. Molina. Hay una que no conté, que es la historia 101, y que Pepo tampoco nunca me dejó contar en la radio. Porque decía que nos iba a prender fuego la radio y todo. Y me daba exactamente lo mismo. Claro. Pero por el tenor un tanto grueso del episodio. Porque hay como un protocolo en las historias. Que es simbólico. En el ritual simbólico dicen que tenés que esperar 10 años para que una historia prescriba. Está bien. Y poder contarla. Bien. ¿No? Es poco, 10 años. Es poco. Bueno, esta pasó el año pasado. ¡Ah! Así que... 10 años es poco. La voy a contar el domingo en la feria. No, pero no prescribió. A dos voces con Ángel T. Molina y obviamente sin Pepo. Yo he sido involuntario protagonista de una historia de Elías cuando cubriendo remates de Hacienda para Oscar Perea. Fíjate, sí. Por eso habría prescripto. Fíjate los años que tiene. Cuando se grababan los remates. Si yo hacía alguna suplencia, iba por ahí a grabar los remates. La primera flatulencia radiofónica. Efectivamente. Fuerte, intensa. Se pedorró una... No nuestra. ¿Qué era? ¿Una vaca o una yegua? Una yegua. Una yegua. Se pedorrió. Se desgració una... Y eso quedó registrado. No, no, pobre. A María le costó la carrera. No, pero tuvo... Esa historia es genial porque tiene... Se vive dos veces. La primera en vivo. En vivo. Y la segunda, al otro día... Al aire. Cuando creo que vos estabas transmitiendo... No, no. Estaba grabado. Estaba grabado. Salió grabado. Pero vos estabas en... Estabas en una conmemoración religiosa. Y después... Ay, no. Jesús, María y José hubiera dicho... Y desde el estudio... Y desde el estudio te la hicieron escuchar. Escuche esto, Andi Arena. Usted lo trajo. Fue Cachito Alí. Sí, pero... Un abrazo a Cachito Alí. Y usted lo escucha. No, cuántos recuerden. Cuántos recuerden. Ay, por... Sí. No, no, bueno, pero escúchame. A ver, la yegua estaba trabajando. Estaba en el remate. Tiene derecho, pobre. No tiene los mismos códigos que nosotros. Pero usted, acuérdese, ¿cómo era María... Listo Carrera, todo un show. Todo un show. Toda quedaba María Muchastegui. Le costó la carrera. La yegua siguió trabajando. Bueno. Esta yegua siguió trabajando. No hubo problema. La otra no sé. Te quedás un ratito más porque, recordame, ¿cuándo y dónde vas a presentar este libro? Bueno, esto va a ser... En el próximo bloque hablamos de otra cosa que va a pasar en la fe. El libro lo voy a presentar, lo vamos con Pepo a presentar el domingo. El domingo antes de misa. Bien. Y asumiendo, vamos a hacer un minuto de silencio previo a la charla, que va a ser ahí en la Cámara Empresaria, frente a dos golpes letales que hemos recibido, lo que yo llamo los habitantes del Tandil de los años felices, ¿no? ¿Qué son? Y bueno, el cierre de la capital y la demolición de California. Dos golpes que inspiran el minuto... No sé qué es lo peor. ¿No sabías que lo demolieron? Claudio, por favor. No sabes, esa señora no sabe que... Bueno, que no te voy a andar contando lo que pasa en los... No. Demolieron. Si preguntás, yo te cuento. Si no... Ahora va a ser un complejo de cabanes, no quedó nada, absolutamente. ¿En serio? Yo le dije a Pepe Cincograna y le dije... ¿Se van a animar a hacer un complejo de cabanes? No sé, al lado, sí, porque es la extensión del que está. Chicos, la tierra... Mirador de la Sierra se llama, de la Sánima. Porque alguno creo que quedó ahí. Creo que alguno quedó, ¿no? Sí, que inspiró una... Casi un monólogo fue, lo hizo Pepo. Se llamó palmó en el mueble. Ay, chicos, un manto de piedra. Muy bien, seguimos conversando con este gran escritor, Elías Elay, que va a estar presentando su libro en esta feria, que ya se viene muy prontito aquí en nuestra ciudad. Pero también va a estar en una charla, a ver, sobre los tres chiflados. Sí, tres chiflados es un grupo que se armó muy interesante también, que de alguna manera tuvo que ver con la vida de Dippy, de Gombrowicz y de Soriano en Tandil allá por 1957, es el año. ¿Qué interés? Sí. Y bueno, se armó algo muy lindo. Hicimos un montón de gente trabajando en esto. Obviamente la gente del sindicato de prensa, de la universidad. Y se ha dado como una suerte de eventos así, de charlas. Estuvimos en la biblioteca de Juanillo Salceda, en una primera movida. Y ahora se organizó esto con Rafael Cipollini, que no lo conozco, es un escritor de Buenos Aires. Y bueno, aparentemente, digo, aparentemente porque no tengo noticias, pero será el jueves, ahí al toque, en el arranque de la feria. ¿Llegaste a interactuar con Soriano? Sí, sí, con Dippy. Bueno, con Dippy, claro, también. Sí, con Dippy, muy amigo. Y con Soriano también, porque yo lo admiraba mucho. Y para mí era un referente, ¿no? Y lo sigue siendo. Los dos, no Dippy, pero Soriano y Cabral, por ejemplo, cumplieron el dictum. Así que dijeron, se muere el día que se muera mi madre. Y los dos dijeron lo mismo, no pisaron más Tandil. Y no lo pisaron más. Pero fue una época hermosísima, a pesar de uno, yo ni siquiera había nacido. Una época hermosísima. Sí, estaba en ese momento que estaba Dippy, estaba Gombrowicz, que era, para quienes no lo conocíamos, un escritor muy famoso, el Borges Polaco, que había venido a Tandil detrás de un mito, quizá el mito apócrifo más taquillero que tuvo esta ciudad en toda su historia, que es el aire. El clima, el clima seco. Dice que el aire te hacía bien a los pulmones. Bueno, sufría de eso Gombrowicz. Y llegó a Tandil. Y ahí, Dippy, con 16 años, parecía ser el único, digamos, de esos 70.000 almas que había leído una novela de él, que se llamaba Ferdidurke. Se encontraron y armaron un grupo de discípulos ahí en la confitería Rex. De ese grupo queda un sobreviviente, que es el querido amigo Cachito Equiza. Cachito Equiza. Ay, ayer estaba aquí cuando bajamos del programa. De esa mesa queda un sobreviviente. Era como nuestra mesa de los galanes. Exactamente. Y bueno, hay un hilo en común entre Gombrowicz y Soriano, que es Dippy, obviamente. Sí, sí. Y que generó, bueno, una movida, generaron una movida cultural en Tandil impresionante, ¿no? Impresionante, sí. La verdad que sí. Y si nos ponemos en situación, porque también hay que ponerse en ese... Era un momento para la ciudad, no sé, el intendente había cumplido con una promesa electoral, era el momento que llegaban las cloacas a Tandil. Imagínate la angustia de la familia Esteves, ¿no? Y sí, claro. Con el atmosférico, la vencedora. Con un crespón de luto salió el día que se inauguraron las cloacas, que fue acá, más o menos, cerca de acá. Qué loco, cada vez, perdón que te interrumpa, pero cada vez que viene algo nuevo... No, lo nuevo... En su momento... Y lo nuevo es complicado. El cindronazo. Lo nuevo es complicado, siempre lo nuevo. Y serían las cloacas para Esteves como el Uber para los taxistas. Sí, claro. Bueno, pero además era, en serio, uno lo puede tomar medio de un chiste, pero era una cuestión también totalmente innovadora, además, ¿no? Claro. Imagínate que todo el mundo estaba con el pozo ciego, con la presencia... Ciertamente incómoda del camión y todo eso, pero... Y en ese mismo momento... No, siempre. Y en ese mismo momento en Tandil ocurren dos cosas que poca gente sabe, en el 57, 59, por allí, es que aquí nace de casualidad el tandilense Leve. A ver, ¿cómo, cómo, cómo? Claro, nace de casualidad en el sanatorio, digo, de casualidad, yo lo llamo al presidente, el presidente de la nación. El presidente de la nación... Es un tandilense... Leve, yo le he dado ese carácter, digamos, porque nació de casualidad en Tandil. Claro. En realidad por una situación de su papá y su mamá. Y comparte el jardín, el tandilense Leve, el jardín acá, el 900... ¿El 1? El 1. 901, en Maipú. Comparte la salita de tres, son tres mauricios, el tandilense Leve, Mauricio de Alessandro, y Mauricio Joklender. En ese mismo... Es esa misma época donde ocurre Gombrovich, Di Paola y Soriano. Y hay un dato interesantísimo que a mí me lo contó Cantarelli, querido, recordado Cantarelli, lo entrevisté para un libro que estaba haciendo y que sigo haciendo, que no lo sabe casi nadie, y es interesantísimo. El hombre, la máxima autoridad de la familia Macri, no fue ni Mauricio, claramente, ni Franco, sino Giorgio, que es el padre de la dinastía. Giorgio Macri, el primer Macri que vino a la Argentina, que era un tipo evidentemente brillante. Y Giorgio Macri, el padre, o sea, el abuelo de Mauricio, el padre de Franco, está enterrado en una quinta de Villa Laza, que es una quinta hoy propiedad de Jorge Macri, una espaciosa quinta, allí está enterrado. Es un dato que muy poca gente lo sabe. Esa atmósfera de ese Tandil, de alguna manera, es lo que capaz quizás se recree en esta charla, por lo menos de mi lado, en esta charla donde se eslabonan estas tres figuras. Esto va a ser en la feria del libro, esta charla cuándo, Elías? Esto va a ser el jueves a las 8 de la noche. Bien, jueves a las 20. Qué lindo poder recordar a esos tres, a esos tres grandes que, como decíamos, bueno, hicieron Dippy, que tuvimos la posibilidad de conocerlo, Bongrovich, no, bueno, ya hace muchos años, y este gran periodista que pasó aquí por Medellín. Sí, sí, pasó aquí por el eco. Trabajó en el eco y también vino con otro mito que se lo destruyó el colorado Lester. A ver. Otro mito de origen de que Soriano era un goleador, el palermo, digamos, de los años... Ah, él trajo ese mito. Sí, sí, sí. Ah, y Lester se lo... Se lo destruyó porque lo vio jugar y dijo que era un tronco total. Ah, claro, esas cosas se podían hacer porque no llegan. Claro. Si no vivías en Buenos Aires... Hay mitos de origen, digamos, ¿no? Claro, es maravilloso. Elías, gracias, bueno, éxitos con tu libro y con... Te voy a dejar otro, este no, porque es el único que tengo. ¿Cómo no? Le voy a rogar a la editorial, a la independencia editorial, que te mande un libro. Pero va a ser un libro. Porque yo tengo tantos conocidos y todo, que ya no tengo libros, digamos. Lo vamos a compartir acá. Elías, muchísimas gracias. No, por favor. Elías Elas, señores, en la Feria del Libro, presentando historias al paso y participando de esta linda charla sobre estos tres chiflados que alguna vez poblaron las mesas de los cafés tandilenses.